¡Hola! ¡Bienvenidos! Hoy vamos a jugar a las escondidas en esta casa del bosque. ¿A las escondidas? ¡Increíble! ¡Me encantan las escondidas! Pero esta vez no va a ser el clásico juego de las escondidas. Encogeremos a la persona que se esconde. ¿Qué? ¿Dijiste encogerlo? Sí. Observa esta poción que traje. Si bebes un poco de esto, te haces más pequeño. En cuanto la beba la persona que se esconda, empezaremos a jugar. ¿Listo? ¡A jugar! Pero la persona más pequeña no será más débil. La persona que busca tendrá ventaja. ¿Y el que se esconde, no? Bueno, no es así de simple, Mikey. Ser pequeño tiene sus ventajas. ¿Quieres esconderte o quieres buscar? Te dejo elegir. Yo busco. La persona que se esconde es la que se hará pequeña, ¿no? Yo me quedo así. Quiero jugar con tamaño normal. Ya elegiste, Mikey. Que así sea. Entonces yo bebo la poción y buscaré un lugar para esconderme. Aquí voy. ¿Te encogerás de verdad? ¿Qué? ¡Mira! ¡Wow! ¡Eres pequeño! ¡Date prisa, Yo-Yo-Yo! ¡Escóndete! ¡Wow! Me hizo más pequeño de lo que creía. ¿Ok? Repasemos las reglas. Si recibo un golpe de Mikey, pierdo. Es decir, si Mikey me golpea, gana. Suerte, Mikey. Es hora de esconderse. Y solo puedo esconderme dentro de la casa. ¡Será muy sencillo! ¡Soy enorme! Pero yo puedo brincar muy alto así. ¡Ajá! ¡Ok, Mikey! ¡Ya escóndete! Después de un tiempo, entras a buscarme, ¿ok? Vamos a buscar un buen escondite en la casa. ¡Wow! ¡Soy rápido! Tal vez sea bueno esconderme por aquí. ¡Perfecto! ¡Estoy listo! ¿Ya te escondiste? ¡Sí! ¿Dónde estás? ¿Ah? Alcancé a ver que diste vuelta a la izquierda. Creo que te fuiste por aquí. ¡Se fue por aquí! ¿No? Hay solo dos habitaciones de este lado de la casa. Está cerca. ¡JJ! ¿Me das una pista? La pista es que está cerca. ¿En serio? Hay comida en donde estoy. ¡Aquí no hay comida! Mmm... ¿Allí hay comida? Hay mucha comida donde... ¡Oh! ¿En esta habitación? ¿Estás aquí? ¡JJ! ¡Oh! ¡Hay comida! ¡Calabazas! ¡Aquí es! ¡Ja, ja, ja! Sí, podría ser. Pero también podría no ser. ¡Arriba ese ánimo! ¿Todo bien? Estoy recolectando calabazas mientras estoy aquí. ¡Oh! ¡Ja, ja! ¿Qué vas a hacer con ellas? ¡Eres tan pequeño que podrías esconderte en una calabaza! ¡Estoy revisando! ¡Ah! ¡Nada! ¿No estás aquí? ¿En esta habitación? Sí, estoy aquí. Pero no hay solo calabazas. Fíjate bien. ¡Ah! ¡Oh! ¡Hay escaleras! ¡Significa que te escondes arriba! Sí, ¿eso crees? ¡Muy bien! ¡Voy a subir! ¡No fui nunca a la parte de arriba! ¡A ver! ¡Sandías! ¡Genial! ¡Deliciosas! ¡Wow! ¿Recolectaste una sandía? ¡No! ¡Ninguna! ¿Dónde estás? ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Mikey! ¡Aparece! ¿No estás en este piso? ¿Qué más da? Voy a bajar. Buscaré en otro lado. ¡Mikey! Está bien, está bien. ¿Dónde estás buscando ahora? ¿Hay otra habitación cerca de esta? ¿Qué? ¿A dónde se fue? Entonces supongo que no me encontró. Aquí no está. ¡Definitivamente estás muy cerca de aquí! Ok, ok. Mikey, estoy súper cerca de ti. ¿En serio? Sí. ¿Dónde? No hay muchos lugares donde esconderse. ¿Ah? ¿Qué? No está aquí. ¿Me puedes dar otra pista? Estoy súper cerca de ti. ¡Ah! ¡Ya te vi! ¡Debajo de la mesa! ¡Oye! ¡Me encontraste! ¡Allí! Voy a alcanzarte. Esto no me gusta. Tengo que irme de aquí. ¿Qué? ¡Qué rápido! Soy muy veloz siendo pequeño. ¡Espera! Ok, ok. ¡Aguarda! ¿Qué? ¡Ay! ¡Qué cerca estás! ¡Estoy casi a tu lado! ¡No te veo! Debería irme de aquí y esconderme en otro lugar. Buscaré otro lugar para esconderme. ¡Allí estás! ¡Oh! ¡Me encontró! ¡Me encontró! ¡Qué mal! ¡Espérame! ¡Ah! ¡Ya se fue! Observen esto. ¡Wow! ¡Acabo de descubrir algo! Mikey, estoy escondido muy cerca de la cárcel. ¿Hay una cárcel? ¡Wow! ¡Estoy en un lugar genial! ¡Hay muchas celdas! ¡Wow! ¡Un segundo! ¡Allí está Mikey! ¿Dónde estás? No estoy allí. De hecho, no me vas a encontrar en ninguna celda, pero te juro que estoy cerca. ¡Cuatro celdas! ¿En cuál? ¿Qué? ¡Veamos! Esta está abierta. También esta... Mikey, que no estoy en las celdas, te lo juro. Yo pienso que sí. ¡Muy bien! ¿Ah? ¿Qué? ¡Un caldero con agua! ¿Eres tú? Apuesto a que estás escondido adentro. ¡No puedes engañarme! ¡Voy a encontrarte! ¿Ah? Mikey. ¡Oh! ¡Ahí! ¿Qué? ¿La puerta? ¡No! ¡Lo logré! ¡Uh-huh! ¡Ja-ja! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Te atrapé en una celda! Al menos aún soy grande. ¿Pero crees que podrás salir de ahí usando solo las manos? Ah, parece que sí. ¡Espera! 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 ¡Voy a atraparte! ¡Hora de irme! ¡No corras! Necesito irme antes de que salga, Mikey. ¿Habrá algún otro buen escondite? ¿Qué? ¡Oh, no! ¿Dónde estás? ¡Hola! Buscaré en el segundo piso. ¿Segundo piso? ¡Ok! ¡Allá voy! ¡Guau! Este lugar se ve increíble. ¡Ok! ¿Dónde estás? En el segundo piso, ¿no? ¡Voy a buscar allí! ¡Guau! Este escondite es formidable. ¡Apresúrate a encontrarme, Mikey! ¡Estoy buscando! ¿No estás en la cama? Bueno, podría estar escondido en un lugar en el lado derecho del pasillo de arriba, viendo hacia arriba desde las escaleras. ¿Del lado derecho? ¿En serio? ¿Dónde? ¡Casi llego arriba! ¡Escuché algo! ¡Como que alguien estaba comiendo! ¡Apuesto a que estás debajo de la mesa! Voy a echar un vistazo. ¿Nada? ¡No! ¿Dónde estás buscando? ¡Debajo de la mesa! ¿Dónde estás? ¿Eh? ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Cada vez juegas mejor, Mikey! ¡Debajo de la mesa! ¡Ah! ¡Escucho que comen! ¿Sí? ¿En serio? ¡Ah! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! ¡No estás aquí! ¿Qué estás haciendo, Mikey? ¡Destruyendo la mesa! ¡Pero no estás en ningún lado! ¡Mikey! ¡Ah! ¡Allí! ¡Me encontré! ¡No! ¡No! ¡Ya me voy! ¡Ay! ¡Eres demasiado rápido! ¿Siempre estuviste escondido debajo de la mesa? ¡Ah! ¡Necesito escapar de Mikey y encontrar otro escondite! ¡Supongo que encontrar a alguien debajo de la mesa es fácil! ¡Este parece un mejor lugar! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Wow! ¡Es un excelente lugar! ¡Me esconderé aquí! ¡Ah! ¡Te perdí otra vez! ¡Muy bien! ¡Pero sigo escondido en algún lugar del segundo piso! ¿Dónde? ¡Ey! ¡Acabo de verte, Mikey! ¿Dónde estás? ¡Excelente! ¡En esta habitación! ¿Debajo de la mesa? ¡Se me ocurrió un plan! ¡Aquí! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? ¡No tengo suficientes para bloquear todo! ¡Oh! ¡Mikey intenta encerrarme aquí! ¿Debajo de la mesa? ¡Nope! La única pista que puedo darte esta vez es que sí estoy aquí, pero no debajo de la mesa. ¡Claro que sí! ¡Lo sé! ¿Qué estás haciendo? ¡Destruyendo todas las mesas! ¡Qué difícil! ¡Aparece! ¿En serio vas a romperlas todas? ¡Por supuesto que sí! ¡No estás aquí! ¡Busqué debajo de todas las mesas! ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Allí! ¡Es un buen lugar para buscar! ¡Por desgracia, Mikey! ¡No estoy debajo de ninguna mesa! ¿En serio? ¿Le digo dónde estoy? ¡Mira hacia arriba! ¿Entonces no estás en esta habitación? ¡Ah! ¿Qué? ¿Arriba? ¿Arriba dónde? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay no! Esfuérzate más, Mikey! ¿Dónde? ¿Dónde estás? Busca en el candelabro. ¿Qué? ¡Ya te vi! ¡Estás en el candelabro! ¡Ya me voy! ¡Muy bien! ¡Espera! ¡Más muy rápido! ¡Más lento! ¡Está persiguiéndome! ¿A dónde se fue ahora? ¿Dónde estás? ¡Ups! ¡Es Mikey! ¿A dónde te fuiste? ¡Wow! ¡Vamos! ¿Dónde estás? ¡Te volví a perder! Tomamos algunas galletas y vayamos al tercer piso. ¡Del segundo piso al tercero! ¿Al tercer piso? ¡Allá voy! ¿Algún buen escondite? ¡Oh! ¡Allí! ¡Funcionará! No hay forma de que Mikey me encuentre aquí. Muy bien. ¡Hey, Mikey! ¡Estoy en el tercer piso! ¡Ya llevo un tiempo en el tercer piso! ¿Te escondiste debajo de una mesa o en un candelabro otra vez? ¡Oh! ¿Podría ser uno o en otro? ¡En ninguno de los dos! ¡No hay forma de que no estés en alguno de esos dos lugares! ¡Oh! ¡Allí está! ¡Te dije! ¡No estoy en ninguno de los dos esta vez! ¡Y mucho menos debajo de una mesa! ¡Te lo aseguro! ¡Ajá! ¡Pasaste muy cerca de mí! ¡Pude verte! ¿Dónde? ¡Oye! ¿Por qué estás rompiendo el muro? ¡Creo un atajo! ¡Espera! ¿Pudiste verme? ¡Ok! ¡Sí, señor! ¡Y de hecho, sigo viéndote! ¿Otra vez debajo de la mesa? ¡Nop! ¡Esta vez no estoy debajo de la mesa, sino sobre la mesa! ¿Qué? ¡Pero sobre la mesa solo hay un pastel! ¡Ah! ¡Tal vez estás en el candelabro! ¡Ah! ¡No tengo ni idea! ¡No! ¡Muy fácil! ¿Listo para otra pista? ¡Sí! ¿Crees que me escondí allí arriba? ¿Y no? ¿Qué? ¡No tengo ni idea! ¡Oh! ¡Ja, ja! La pista es... ¿De qué color es mi camiseta? ¡Roja! ¿Estás en el pastel? ¡Oh! ¡Estás muy cerca! ¿En serio? Mikey, busca algo rojo a tu alrededor. ¿Estás en el librero? ¿O en las flores? Voy a comer pastel. Mmm, delicioso. ¡Ah! ¡Me encontraste! ¡Espera! 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 ¿Qué? ¿Estabas escondido en las flores? ¿Es en serio? ¡Ah! Ahora necesito buscar otro escondite. ¿A dónde te fuiste? ¿Ok? ¿Dónde estás? Me esconderé aquí. ¿JJ? ¿A dónde te fuiste? Estuvo muy cerca. ¿Dónde? Casi no logro escapar. ¿Y ese ruido? ¿Ah? ¡Oh! ¡Allá! ¡Esta vez te atraparé! ¡No te vas a escapar! ¡No! ¡Estoy encerrado! ¿Qué hago ahora? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Acércate! Aquí arriba. ¡Estás rodeado! Es cierto. No puedo salir de aquí. Voy a esperar aquí a que salgas. ¿A vigilar? Eso no es justo. Espera un segundo. Ya sé cómo lograste subir. Ok. ¡Ok! Mikey, ¿estás intentando derribarme? ¡Muy bien! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! Esto es malo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¿No estabas allí? ¡Oh! ¡Entonces este de aquí! ¡Sí! ¿Ah? ¿Qué? ¿A dónde te fuiste? ¡Ay! Ok. Ok. ¡Oye! ¿Dónde estás? Mikey no me puede atrapar porque soy muy rápido. ¡Eres rápido y saltas muy alto! ¿Ah? ¿Eres tú? Cuando te encuentre, ya no voy a dejarte escapar. Me camuflaré con la alfombra roja. ¿Se dará cuenta? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Hola? ¡Ya, JJ! ¡No estás en ningún lado! ¿Intentaste camuflarte otra vez con las flores? ¡JJ! ¡Hola! ¡Yu-hu! ¡Ahí estás! ¡Esta vez sí te atraparé! ¡No, no! ¡Oh! ¡Si me toca una vez, se acaba! ¡Sí! ¡Ya voy! ¡Genial! ¿Dónde me escondo esta vez? ¡Espera! ¡Muy rápido! ¿Qué? ¡Oh! ¡Te perdí otra vez! ¡JJ! ¡Ya! ¡Por favor! ¡No! ¡Ya me vio! ¿Qué? ¿A dónde te fuiste? ¡Rápido! ¡Regresa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nunca vine por aquí! ¡Ya te perdí! ¡Te perdí otra vez! ¡Escucho que come! ¡Aquí! ¡JJ! ¡Eres mío! ¡Estoy en problemas! ¡Aquí, ¿no? ¡Push! ¡Mikey! ¡Soy tan pequeño que cruzo por donde sea! ¡No puedo atraparte! ¡Es muy difícil! Muy bien. Entonces, la próxima vez que me escondan, no me moveré. ¡Ya no tengo vida! La próxima vez me quedaré quieto. En esta ronda me esconderé aquí. ¿Dónde es aquí? ¿Dónde estás? Escondido en un lugar muy simple. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Ah? ¿Me viste, JJ? Hmm... Hmm... ¿Estás aquí? ¡No! ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Se me acabaron los bloques! ¡A ver! Ya sabes dónde estoy escondido, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde? ¡Dime! ¿Ah? ¿Qué? ¿Hola? Es una situación muy delicada. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tal vez! ¿Estás aquí? ¿No? ¡Ey! ¿Dónde estás? ¡No puedo encontrarte! ¡Mikey! ¡Ah! ¡Ya no puedo encontrarte! ¿Por qué? ¿Por qué? Jugaré a las escondidas con Mikey otro rato hasta que me atrape. ¡Ser pequeño es maravilloso! ¡Voy a atraparte, JJ! Todos deberían jugar a las escondidas encogiéndose. ¡Nos vemos a la próxima! Si disfrutaste nuestra aventura de hoy, asegúrate de darle me gusta y suscribirte. Además, puedes ir a nuestro Twitter, Instagram y TikTok cuando gustes con los enlaces de la orilla. ¡Gracias por vernos! ¡Hasta la próxima!